Pues bueno, continuando con la información Seguimos porque pues tenemos que seguir Es sábado, yo lo sé mi querida familia Pero debemos seguir informando Para esto, bueno, si no le has dado like a este video ¿Qué estás esperando? Es importantísimo que lo hagas Comparte el video Y pues bueno ¿Qué está pasando en el Tribunal Administrativo Del Tribunal Electoral Del Poder Judicial Del Poder Judicial ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? El día de ayer se dio a conocer Que bueno, casi se da en la Mauser El que supuestamente quedó Que es el trabajador de Felipe Calderón Y el que supuestamente dice Que no se va y que está siendo investigado Por la UIF ¿Por qué oíste ejemplo? Porque pues la neta Perdón la expresión, pues ni a cuál irle, ¿no? El día de ayer Arturo Saldívar El ministro presidente de la Suprema Corte De Justicia de la Nación Dio a conocer que efectivamente José Luis Vargas No debería de seguir al frente De este instituto Sin embargo, tampoco debe de quedarse El trabajador de Borolas Y que debería de arreglarse este tema Para que quede una nueva persona También bueno, Arturo Saldívar Anunció que lamentablemente Bueno, no va a poder ampliar su periodo Hay un grupo de ministros Que bueno, están en contra De la transformación Y que bueno, se votó Y no, no salió favorable Se tiene que respetar De forma democrática De forma justa A conforme a derecho Y que bueno, él asegura Que podrá llegar otra persona capaz Para que pueda apoyar al presidente A concluir con esta reforma Al poder judicial Que permita limpiar verdaderamente De corrupción Esa institución que es creada Es de los tres poderes Y ese poder del Estado Es creado para administrar la justicia Algo que pareciera ser todo lo contrario Porque hoy en día El hecho simplemente de presentar Ante el poder judicial de la federación Una demanda No olvídate O sea, tienes que dar lana Tienes que dar moche Para que la reciban A ese nivel de corrupción estamos Y estoy hablando en lo más sencillo Ahora imagínense En los niveles más altos Pues bueno Y también mencionar Que el día de ayer Pues se dieron así con todo Y se metieron a las oficinas Y se agarraron del chongo Y se metieron a la oficina Del que se dice ser el presidente Y ya lo querían sacar Y bueno, se armó un zafarrancho Del que vamos a platicar Y qué fue lo que dijo Arturo Saldívar Cómo se va a arreglar esta situación Vamos a analizarlo en este momento Pues bueno Saldívar le pide al magistrado Vargas Que deje la presidencia del tribunal Porque pues sí También tener un ratero Al frente del tribunal Pues no es bueno No es bueno La verdad Alguien que desvió Más de 30 millones de pesos Pues cómo lo vas a tener Como funcionario De verdad Debemos de aprender Que los funcionarios Que lleguen a representar Nuestras instituciones Tienen que ser De la más alta calidad No el ratero más grande ¿Qué fue lo que dijo El presidente de la Suprema Corte? Vamos a escucharlo Y dice así A la gente De manera muy trascendente Esta reforma Nos permitirá seguir avanzando En una defensoría pública Que inunde al país Con abogados y abogadas del pueblo Que defiendan a la gente más pobre Más humilde Más necesitada Más olvidada Y marginada De nuestra nación Y de manera también destacada Sentará las bases Para seguir avanzando En la igualdad Y la paridad de género En el combate Al acoso sexual Y a la violencia de género Que eran ya una cultura En el poder judicial La paridad de género Ha sido y seguirá siendo Una prioridad en mi administración Y por ello Se incluye en la reforma Queremos más Y mejores mujeres En más Y mejores cargos Seguiremos impulsando Esta paridad De género Esta reforma Es tan ambiciosa Y tan profunda Que requiere Una etapa larga Para su instrumentación No basta la aprobación De la ley Y no basta la aprobación De reglamentaciones Secundarias Que no se requiere Una voluntad política Y un tiempo Importante Esta es La razón Por la que El Congreso De la Unión Pensó Que era una buena idea Que quienes Impulsamos Y diseñamos Esta reforma Concluyéramos Su consolidación Ante el riesgo De que una reforma Inacabada Por una inercia Institucional Generara una vuelta Al pasado Hacia estadios De corrupción Y nepotismo Que esperemos Que ya queden Desterrados Para siempre En este poder Judicial Y esta medida Se hizo Hay que decirlo Porque hay un precedente De esta Suprema Corte Que avala Este tipo De normas El actual Mandato De los Magistrados Y magistradas De la Sala Superior Del Tribunal Electoral Del Poder Judicial De la Federación Fue ampliado Por el Congreso De la Unión Y fue avalado Por esta Suprema Corte Este Tribunal Constitucional Por una votación De 6 a 5 Consideró Que este tipo De ampliaciones De cargo Son constitucionales Como ustedes saben Yo voté En contra De esa Ampliación Porque me parece Parecía Y me sigue pareciendo Que es inconstitucional No obstante Que me parece Plausible La intención De quienes Han sostenido Que sería una buena idea Que continuáramos En la consolidación De esta Trascendente Reforma Judicial Y por lo cual Agradezco Al Congreso De la Unión De la aprobación De este transitor En cuanto a su Intencionalidad Y por supuesto Que agradezco Al señor Presidente De la República Sus reiteradas Muestras De afecto Y de apoyo Hacia mi persona Lo cierto es Que yo no estoy aquí Por cargos Por puestos Ni por privilegios Estoy en esta Suprema Corte Por valores Por principios Y por convicciones Así lo ha demostrado Toda mi carrera En este Tribunal Constitucional Ahí están Mis votos Mis proyectos Mis sentencias Mis debates Siempre del lado De la Constitución Y de los derechos Humanos De todas las personas Sobre todo De los más Vulnerables Y como presidente De la Corte He demostrado Con hechos Mi restricto Compromiso En el combate A la corrupción Y al nepotismo Y a culturas La verdad Que mis respetos Arturo Saldívar Qué calidad Qué personajazo Qué calidad moral De este servidor público Pero lo que yo sí Quiero resaltar Es lo siguiente Analicemos La hipocresía Por parte de la oposición Los ministros Estuvieron en contra De hacer Más largo El plazo De Arturo Saldívar Para que acompañara El presidente Andrés Manuel López Obrador En esta reforma Al poder judicial Que ayudaría A limpiarlo Y que por supuesto Deje incertidumbres Que al salir Un hombre Tan ético Tan profesional Y que no sirve A intereses De ciertos grupos Políticos De enfrente De la oposición Pues pudieran frenarla Porque eso es lo que Han querido Frenarla Y que afortunadamente Va caminando Porque él está Al frente Entonces Esa era la preocupación Y por eso se quería Alargar el periodo Pero bueno Nosotros tendremos Que estar cuidando Estar apoyando Para que realmente Llegue un muy buen perfil Y que no nos apliquen El brolazo Que están haciendo En el poder En el tribunal electoral Pero fíjense Nada más Ellos si votaron En contra Los ministros Y los magistrados Del tribunal electoral Si votaron En contra De alargar El plazo De Arturo Sardívar Pero en tiempos De Enrique Peña Nieto Ellos se auto Alargaron El plazo Para estar Al frente Como magistrados Y ministros Esa es Una sinvergüenzada Es decir Que cuando a mí Me conviene Hay que alargar Los plazos Y cuando no nos Convenga No hay que permitirlo Creo que en ningún momento Hay que permitirse Pero vean además La sinvergüenzada Los temas de corrupción Y como si urge Y que yo estoy Totalmente de acuerdo Con el presidente Que si de verdad Queremos limpiar Deberíamos de sacar A todos La verdad A todos los ministros Y a todos los magistrados Del tribunal electoral Que nos queda claro Fueron puestos Amañadamente Por dos grupos políticos Que son El PRI Y el PAN No hay demás sopas Esa es la realidad ¿Qué más dijo al respecto? ¿Cómo se va a solucionar Este conflicto? Porque nos queda claro Que fue un morolazo Lo que aplicaron En el tribunal electoral Vamos a escuchar Y dice así Son las juzgadoras Del Poder Judicial Federal Tan es así Que esta reforma judicial Que ahora algunos Quieren derrotar Pues contó Con el apoyo De la Asociación Nacional De Maquistrados De Circuito Y Cuestros de Distrito Vamos de la mano Todos los que integramos El Poder Judicial Con esta renovación Gracias Gracias Continuamos Jessica Murillo De Televisa Buenos días Ay perdónanos Este fragmento No al que les quería poner Déjenme ponerles El que yo les quería Aquí enseñar Y dice así Lo que le queda Al frente del Poder Judicial De la Federación Será suficiente Para implementar La reforma Que se ha venido trabajando Tiene que ser suficiente No tengo más tiempo Y seguiré trabajando Marchas También preguntarle En el tema Del Tribunal Electoral Fue el día de ayer Cuando el ministro El magistrado José Luis Vargas Presentó un escrito De controversia Dentro del Poder Judicial Para que se resolviera Este conflicto Que tiene la Sala Superior ¿Cuál sería el escenario Que seguiría Ante este recurso Presentado Ahora que usted Se ha pronunciado Porque Vargas Valdés Se haga a un lado El recurso Se tendrá que tramitar Las acciones O lo que haya presentado Se tendrá que tramitar Pero aquí el tema Es que creo que Esto no puede Esperar una resolución Jurídica Este es un tema Político Que tiene que resolverse Con el diálogo Con la conciliación Con la responsabilidad Con la altura de miras De todos los involucrados Por último Preguntarle Si esta crisis Que vive El Tribunal Electoral Es un reflejo Del estado actual Que tiene El Poder Judicial De la Federación Por supuesto que no En todo el Poder Judicial De la Federación Y ahí están Los resultados Estamos actuando Con una enorme Responsabilidad Y seriedad Y con cuidado De las formas Esta es una Descomposición Que se fue llevando A cabo Por una serie De conflictos Internos Pero por supuesto Que no reflejan En modo alguno El ambiente Ni la mística Del Poder Judicial Federal En su Muchas gracias Tenemos dos preguntas Más Erika Flores Bueno pues esta fue La respuesta De Arturo Saldívar Y me gustaría Replicar Lo que él dice Que lo que hoy Está pasando En el Tribunal Electoral Es un tema Meramente político Todos lo sabemos Es el grupo De Felipe Calderón Que quiere entrar Perdón Por la ley De sus canciones Voy a decirlo O sea Quiere entrar A fuerzas Por no decir la palabra Porque soy muy respetuosa Y que no Lo podemos permitir No puede quedar Ni José Luis Vargas Ni el rey Es ese trabajador De Felipe Calderón Debe de quedar Otra persona Y él dice Es un tema político Todos lo sabemos Se debe de resolver Se debe de hablar Pero más allá De un tema político Se debe de acatar La ley Y revisar Que el perfil Que vaya a quedar Realmente sea Conforme a derecho Que no responda A intereses De ciertos grupos Como lo que hoy Estamos viendo En el INE Por Lorenzo Córdoba Porque eso es lamentable A ver Hay que entender Una cosa Y esto es muy importante Y en la medida En la que lo entendamos Vamos a ver Por qué se están peleando Ahorita Hay en juego Por lo menos Cuatro candidaturas Gubernamentales Que le quieren tirar A Moreno Esa es la realidad Hay cuatro gubernaturas Que quieren tirar Y que esto solamente Será posible Si se logra Tener a alguien De la oposición Alguien borolista Alguien panista Alguien radical Derechairo Lo que ustedes quieran Alguien fifí Ahí al frente Del tribunal Para quitar Esas cuatro candidaturas Eso es lo que Se está peleando Esa autoridad Es la última Que decide Si sí Si no Da al lugar Una candidatura Ojo Que también Se está jugando Veintidós El año dos mil veintidós Revocación de mandato Señores A quién van a juzgar A quién van a calificar Nada más Ni nada menos Que al presidente Andrés Manuel López Obrador La pasada consulta Fue un fiasco Realmente Aunque el presidente Diga que funcionó Sí O sea Yo también participé Pero fue un fiasco De quienes la organizaron De los anfitriones Les apuesto Lo que quieran Que para dos mil veintidós Les va a quedar Magnífica Desde un año Antes van a empezar A dar publicidad Van a poner Hasta más casillas De las que ponen En tiempos de campaña Y bueno Van a quererle Meter un gol Al presidente Andrés Manuel López Obrador Eso es lo que está en juego Eso es lo que realmente Están peleando Y bueno Pues que en dos mil veinticuatro Puedan tener Esa institución Para que cuando Hagan fraudes Pues puedan defender A los candidatos Y poner Sí de fácil Y que en el dos mil veinticuatro Si gana Morena Dirán Ah no No Este no es posible No Y bajan la candidatura Y ponen a alguien del PRI Alguien del PAN Alguien de MC O alguien de esos partiduchos Que no sirven Esa es la verdadera realidad De la situación Y por eso la preocupación Y por eso digo Que este fue un morolazo Y este fue un intento De golpe de estado O sea Le están entrando Por el tema electoral Para qué Para que Morena No gane En las próximas elecciones Próximo año También tenemos elecciones En varios estados De la república No quieren que Morena gane No hay que olvidar Que el partido Que salió victorioso De la elección anterior Fue Morena Fue la que más candidaturas ganó Y eso no lo quieren Y quieren derribar cuatro Así que Debemos de poner atención Bueno aquí Nos muestran Nos muestran esta nota Que impugnará El magistrado Vargas Ante la Suprema Corte Su remoción Pero la realidad es Que ni el ratero Que está siendo investigado Por la UIF Debe de quedar al frente Al tribunal electoral Ni el trabajador También ratero De Felipe Calderón Pues bueno Mi querida familia Con esto concluimos El video del día de hoy Déjame en los comentarios Qué opinas al respecto De lo que hoy Estamos viendo aquí En pantalla Es importante Que nos ayudes A compartir este video Es importante Que nos unamos A esta lucha Porque de verdad Yo siento Que el grupo de Boabla Nos está declarando la guerra La verdad O sea Van a decir Ay qué intensa Pero no No es intensidad Es la realidad Si hoy permitimos Que nos coman el mandado Ya valió De verdad De verdad Ya valió Nos están declarando La batalla Y nos estamos viendo Muy pero muy Tibios Hay que respetar la ley Si hay que respetarla Hay que demostrar Que somos diferentes Hay que demostrar Pero si aún con eso El presidente Con toda esta maquinaria Que implementó La oposición Ya no Podemos demostrar Haciendo las cosas correctas Que nos tiene que respetar Ese grupo de bolas Que no se puede seguir Intrometiendo ¿Qué más quiere? El señor Digo ya metió A la esposa Digo Señora vividora ¿Qué más quiere? O sea De verdad ¿Desde cuándo Tuvieron que haber retirado? No metieron a Vicente Fox Porque bueno El señor ya está mal Pues ya necesita enfermera Y que lo lleven al baño No sé Ya ven que salió una foto Que ahí la había ganado La necesidad Y digo No tengo nada en contra De que el señor es adulto Pero de verdad Si hubiera estado más cuerda También lo meten O sea También lo meten Para candidato a diputado Así las Claro Plurilóminas Porque el señor No gana ni los tazos Pero así las cosas Y así la situación Política de nuestro país En este momento Pues bueno Mi querida familia Con esto concluimos El video del día de hoy Encantada Yo fascinada De estar con ustedes Es sábado Compartan el video Y pues bueno Un saludo a Junca A los verdaderos patriotas Peleamos por el beneficio Del pueblo Y los Los rascuaches Pifís Pelean para enriquecerse Solo unos cuantos Aquí tenemos A Fred Rivas Muchas gracias Fred por tu aportación Muchas gracias Por el apoyo Mi querida familia Y pues bueno Fiel a la costumbre Fiel al cariño Que yo les tengo A todos ustedes Ustedes saben Que estos videos No son nada Sin ustedes Y no los comparten Aquí tenemos A Carlos Soto Juncal Es verdad Son unos rateros También tenemos aquí A María del Carmen Saludos También tenemos aquí Alonso Alvarado Gracias A Abraham Nomelí A los mexicanos Nos hacen falta Bueno aquí nos pone A Mike Trix Saludos Juncal Aquí también tenemos A Elena Sandoval Charrita Y el ratero de Alfaro Cuando pues bueno Ese es otro Que lamentable Tristísima Esa situación Aquí en Jalisco Pero pues bueno Sigue gobernando Un movimiento ciudadano Pero ya vendrá La nuestra Bien dicen que en política No es de velocidad Sino de resistencia Ahí está el ejemplo Del presidente Andrés Manuel López Obrador Y seguiremos trabajando Para consolidar Un muy buen proyecto Más allá de político Social En beneficio De los jaliscienses También tenemos Aquí mensajes De DBP El presidente López Obrador Aquí me ponen También tenemos A Gerardo Escobar Con su like A Raúl Kim Saludos Juncal Feliz fin de semana Una charrita Y pues bueno Mis charritos Yo me despido Vamos a seguir publicando Vídeos en el transcurso Del día Sábado y domingo Así que los espero Atentos Que tengan un muy bonito Sábado Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Sábado y domingo Sábado y domingo